¡Suscríbete al canal! Para anexar la región y subordinarla a su agenda económica fue impedido hace una década gracias a movimientos sociales y gobiernos izquierdistas que alzaron sus voces en colectivo. Nuevas iniciativas como UNASUR, CELAC y ALBA han fortalecido la integración y soberanía latinoamericana, pero las amenazas en su contra persisten. Corporaciones mediáticas buscan justificar agresiones contra Venezuela. En Venezuela sí lo han denunciado analistas que alertan sobre los riesgos de desestabilización que enfrenta el país suramericano en la víspera de un importante proceso electoral en diciembre. Medios estadounidenses están liderando una campaña para desacreditar al gobierno venezolano mientras el Pentágono mueve sus piezas en la región. Dos millones de dólares por cada luchador contra Assad en Siria sí gastó el Pentágono en su lucha fracasada contra el gobierno sirio. Nuevos documentos han revelado cómo Estados Unidos gastó casi 400 millones de dólares para entrenar y equipar mercenarios con el objetivo no alcanzado de derrocar al presidente Bashar al-Assad. Alca al-Carajo, así dijo el presidente Hugo Chávez en el año 2005 en Mar de Plata, Argentina, durante la Cumbre de las Américas, que declaró la muerte formal del Acuerdo de Comercio Libre para las Américas, una iniciativa promovida por Estados Unidos. Y justamente en la reunión anterior de la Cumbre de las Américas en el año 2001 en Quebec, el presidente George W. Bush había anunciado con mucho orgullo que de ahí a cuatro años iba a estar implementado el Alca en todas las Américas. Ahora, como es de costumbre, Washington había subestimado la fuerza de los movimientos sociales en la región que rechazaban ese Tratado Libre de Comercio para la región, y al mismo tiempo no esperaban que la región iba a dar un giro tan fuerte hacia la izquierda con nuevos gobernantes progresistas en toda la región. Y en el año 2001, el presidente Hugo Chávez de Venezuela era el único jefe de Estado que asaba la voz en contra del Alca. Pero ya para el año 2005, en Mar de Plata estaba acompañado por Lula en Brasil, por Néstor Kirchner en Argentina, y ellos lograron convencer a la inmensa mayoría de gobiernos en la región de que el Alca no era nada favorable para ellos. Y de ahí estaba naciendo también en ese momento la UNASUR, la Unión de Naciones Sudamericanas, también estaba en plena construcción el ALBA, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de las Américas, iniciativas de cooperación, de integración, de soberanía en América Latina. Pero Estados Unidos no ha dejado de sus intenciones de promover sus acuerdos de libre comercio a nivel mundial. Justamente han logrado la aprobación del TPP, un tratado de libre comercio que incluye a cerca de 40% de la economía global, y también forman parte del TPP países latinoamericanos como México, Perú y también Chile, y pronto podría ser a lo mejor Colombia. Pero no obstante, los gobiernos latinoamericanos siguen en su lucha para mantener su soberanía económica, hoy bajo amenaza. Veamos más en el siguiente reportaje. Una década ha pasado, pero la lucha sigue. Hace 10 años América Latina dijo no al proyecto imperialista continental de libre comercio de las Américas. Además de eliminar las barreras al comercio, el proyecto limitaba el poder de los gobiernos frente a los inversores que les puedan demandar. Y voy a utilizar un término muy argentino, patotear por una simple mayoría ideas que tienen que ver tanto con la vida de nuestros pueblos. Es una cuestión absurda, casi anticultural, y muy poco ayuda a la convivencia de todos los pueblos y la convivencia democrática de todos. El rechazo del acuerdo fue el resultado de los esfuerzos de los movimientos sociales apoyados por los gobiernos progresistas de la región. Las organizaciones ciudadanas calificaron las condiciones del ALCA como un ataque a la soberanía de los estados y a la democracia, lo que impulsó al pueblo latinoamericano a formular una respuesta firme. Aunque el ALCA ya está enterrado, la idea sigue viva. Además de los acuerdos bilaterales de libre comercio entre Estados Unidos y algunos países de América Latina, está en escena un nuevo proyecto a gran escala, el Tratado Transpacífico, o TPP por sus siglas en inglés, que engloba países de los dos hemisferios que suman el 40% de la economía mundial. Pero las libertades de este tratado se quedan en suspenso. Que ofrecen oro donde no hay. Insisto que la experiencia histórica, los datos empíricos y la propia ciencia económica son muy claras a la hora de señalar que detrás de esos acuerdos tan desiguales no hay libertad de comercio. Es la libertad que tiene el lobo para entrar en el gallinero. Según algunos expertos, tales tratados son proyectos de anexión de enormes fuentes de consumidores y recursos naturales para el país norteamericano. Además de expandir los intereses de Estados Unidos, estos acuerdos también presentan una amenaza a la integración latinoamericana, iniciada en los años 90 y fortalecida tras el fracaso del ALCA. Todos estos procesos de integración, que tienen sobre todo un corte muy neoliberal, es decir, un corte favorecedor de las empresas transnacionales, no hicieran perder de vista los procesos de integración local latinoamericana, sobre todo aquellos que tienen una perspectiva más de potenciar los recursos propios, en definitiva de aumentar los lazos comerciales entre los países vecinos y cercanos. La historia prueba que si fracasa un intento expansionista, nace otro. Y solo el tiempo mostrará si los intereses geopolíticos de los lobos logran doblar la postura firme de aquellos a los que ven como gallinas. Analizamos más sobre esa derrota del ALCA hace 10 años y lo que ha significado para la región desde entonces y las amenazas actuales. Y conversamos con Atilio Borón, escritor, analista, está con nosotros desde Buenos Aires. Gracias, Atilio, por estar aquí en Detrás de la Noticia. Hola, Eva. Ahora, Atilio, el ALCA fue derrotado, pero Washington persiste con su agenda de lograr un dominio económico a nivel global, incluyendo en América Latina. ¿El TPP representa alguna amenaza para la soberanía económica de América Latina? Sí, Eva. El TPP, el Tratado Transpacífico, es una amenaza. Yo diría que de alguna manera vendría a cumplir las mismas funciones que el ALCA, el articulado del Tratado Transpacífico contiene muchos de los elementos, muchas de las cláusulas que combatimos hace 10 años con el ALCA, de manera que hay que tener mucho cuidado con ellos. Yo, de todas maneras, pienso que el Tratado Transpacífico va a encontrar con grandes dificultades para poder ser implementado, porque ese liberalismo extremo o el neoliberalismo extremo que informa el Tratado no va a ser muy fácilmente asimilado por los países asiáticos, que en realidad han sido bastante renuentes a los cantos de sirena del neoliberalismo y optaron por modelos económicos en donde la presencia del Estado y la inversión pública era mucho más importante de lo que aconsejaban los teóricos del neoliberalismo. Atilio, hace 10 años los movimientos sociales en América Latina jugaron un papel fundamental para la derrota del ALCA. Hoy en día, ¿esos movimientos juegan un papel igual de influyente y fuerte como hicieron hace 10 años? No, bueno, justamente, Eva, el cambio que podríamos ver en relación a ese tema es que la gravitación de los movimientos sociales hoy es bastante menor. Yo diría más bien que ha habido un proceso de reflujo de los movimientos sociales, lo que aquí se denomina un amesetamiento de los movimientos sociales que en realidad no están con el vigor, con la fuerza, con la capacidad de movilización que tenían en otras épocas, de manera tal de que su capacidad para incidir en la formulación de las políticas públicas es menor. Acabado el boom de las commodities, los altos precios de las commodities, pensemos en el petróleo cayendo a la mitad de su valor, la soja de 600 dólares la tonelada a unos 300 como es actualmente, para hablar de dos de los principales ítems de las exportaciones latinoamericanas, revelan de que hay menos capacidad de gestionar políticas sociales y hacer políticas de redistribución en los países de la región. Y esto ha tenido un efecto un tanto deprimente sobre los movimientos sociales que han dejado de tener el papel tan activo que supieron tener en la primera década del siglo y sobre todo en los años que van desde el 2001 al 2005, cuando en el 2005 se puso fin al proyecto del ALCA. Y una última pregunta, Tilio. Desde la derrota del ALCA en el año 2005, pues, han nacido y se han fortalecido también diferentes organismos de integración y cooperación en la región, ALBA, UNASUR, CELAC y también el MERCOSUR, que ha sido fortalecido. ¿Esos organismos garantizan la prosperidad y el desarrollo en la región o están también bajo amenaza de ser debilitados? No diría que lo garantiza, pero sí que son condiciones necesarias. No basta con ellos, pero me parece que la influencia que ellos han tenido ha sido muy positiva. Y en la medida en que prosigan su labor, en un ambiente cada vez más difícil, porque están siendo muy cuestionados por los Estados Unidos y los caballos de Troya que Estados Unidos tiene en la región, fundamentalmente los gobiernos de México, Colombia y Perú, entonces ahí la contribución va a ser menor a la esperada. Bueno, ha sido una década de muchos logros y avances para América Latina y agradecemos mucho los comentarios y el análisis de Atilio Borón con nosotros hoy en Detrás de la Noticia. Gracias, Eva. Hasta muy pronto. Hace 10 años, América Latina estaba en un momento muy fuerte, con un comienzo de una nueva era de gobiernos progresistas, justicia social, independencia regional. Hoy muchos de esos gobiernos progresistas están bajo amenaza por fuerzas de la derecha juntos a sus aliados internacionales que quieren retomar el control de la región. Ojalá para el futuro de la patria grande, que ellos tienen la capacidad de resistir y seguir adelante. Hace unos días, el gobierno de Venezuela denunció la incursión no autorizada de un avión de inteligencia de la Guardia Costera de Estados Unidos en territorio venezolano. Y ese incidente no sería el primero ni el último en esa guerra de tensiones entre Washington y Caracas. Pero esa noticia, junto a otro anuncio ya confirmado del acercamiento de un puerto de aviones de la Armada de Estados Unidos al territorio marítimo venezolano justamente en la fecha de las próximas elecciones parlamentarias en Venezuela a principios de diciembre, pues ha puesto a la nación sudamericana en alta alerta. Y esa estrategia asimétrica de Washington contra Venezuela ha durado más de 15 años, un intento de debilitar y desestabilizar al gobierno de Venezuela y la revolución bolivariana. Entre sus diferentes tácticas está también el financiamiento multimillonario a la oposición en Venezuela, un intento de alimentar el conflicto interno en el país y a la vez mantener viva la oposición. Y otro componente de esa estrategia asimétrica también ha sido el uso de los cuerpos de inteligencia de Estados Unidos para ejecutar diferentes acciones contra Venezuela. Justamente en el año 2006 fue creada una alta misión de inteligencia para Venezuela y Cuba bajo la Dirección Nacional de la Inteligencia de Estados Unidos, una misión que sigue activa hoy en día. Pero otro componente muy efectivo ha sido la guerra psicológica, el uso de medios de comunicación nacionales e internacionales para proyectar una imagen negativa de Venezuela, desacreditar al gobierno venezolano para justificar una agresión en su contra. Y durante los últimos meses han incrementado la cantidad de artículos, reportajes, editoriales y otras noticias en medios principales en Estados Unidos como el New York Times, Washington Post, Wall Street Journal, de influencia mundial que están acusando a Venezuela, el gobierno venezolano de narcotráfico, de corrupción, de violaciones de derechos humanos y de ser una dictadura. Todo eso para justificar una agresión en su contra. Una estrategia así fue aplicada contra Irak para justificar la guerra basada en una mentira. Venezuela será el próximo blanco de Estados Unidos. Veamos más en el siguiente reportaje. En vísperas de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre en Venezuela, los venezolanos se muestran inquietos ante posibles provocaciones. Las elecciones para el próximo 6 de diciembre, bueno, está para nosotros difícil por la situación que ha habido y las conspiraciones que han hecho estos opositores y con gente internacional. De hecho, teniendo presente la inminente cita electoral, Venezuela considera alarmantes ciertos incidentes, como la violación del espacio aéreo de la República Bolivariana por un avión estadounidense y la aproximación de un portaaviones y un submarino a sus costas en el Caribe. El portaaviones George Washington, que salió desde California hace ya varios días y ha navegado las aguas del Pacífico panameño, de las aguas del Pacífico de Sudamérica, atravesó el estrecho de Magallanes, viene rumbo al sur. Todo ese equipamiento y logística coincidencialmente estará muy cerca de las costas de la fachada, mejor dicho, de la fachada atlántica, ya rumbo a Norfolk, en Virginia, donde va a ser su destino final. Pero estará muy cerca de nosotros el día de las elecciones parlamentarias. El gobierno venezolano llama a los ciudadanos a mantenerse alerta y vigilantes ante estas provocaciones. Venezuela califica la violación del espacio aéreo por parte de un avión de inteligencia de la Guardia Costera de los Estados Unidos como una violación a la soberanía territorial del país. Nicolás Maduro ha considerado las últimas acciones de Washington una amenaza militar y ha prometido denunciarlas ante la ONU. Vamos a denunciarlos con mucha fuerza y todo el país debe estar unido alrededor de esta denuncia contra las provocaciones militares de Estados Unidos contra nuestro país. Al margen de la preocupación del gobierno venezolano por las maniobras de Washington y hasta por una posible amenaza militar circula la opinión de que el país norteamericano ya ha empezado una guerra contra Venezuela. Una guerra psicológica en la que el protagonismo lo tienen las grandes corporaciones mediáticas internacionales. Durante los últimos meses varios medios de comunicación se están refiriendo al gobierno venezolano en términos muy agresivos y hay quien sostiene que han tergiversado la realidad del país. Algunos expertos aseguran que se está desarrollando una campaña sistemática contra el país que beneficia a Estados Unidos. Realmente existen siete grandes corporaciones mediáticas que controlan el 70% de toda la información que circula en el mundo y de estas siete corporaciones mediáticas, seis tienen capital mayoritario estadounidense o son propiedad estadounidense. En el caso de Venezuela está claro que toda la red de medios, de televisión, radios, periódicos, revistas que controlan estas grandes corporaciones van a poner el servicio a su servicio, todos estos medios de comunicación al servicio de los intereses de Estados Unidos. Venezuela afronta tiempos extremadamente difíciles y son muchos los factores que intervienen en los problemas que padece el país sudamericano. Para no ser víctima del asedio mediático, se aconseja analizar toda la información examinándola de manera crítica y cuestionando los puntos controvertidos. Ahora comentamos más sobre esa estrategia simétrica contra Venezuela, particularmente el componente mediático. Hoy hablamos con el escritor destacado venezolano, Luis Brito García, quien está con nosotros desde Caracas. Gracias, Luis, por estar aquí detrás de la noticia. Bueno, es un verdadero placer. Saludos, Eva, iniciar esta conversación. Luis, de nuevo aumenta la campaña mediática internacional en contra de Venezuela. Esa es una estrategia que se prende en el marco de un proceso electoral en Venezuela para justificar alguna intervención externa. Bueno, la campaña mediática contra el proceso bolivariano es perpetua. Las elecciones que vienen el 6 de diciembre para cuerpos legislativos son cruciales. Y entonces hay una verdadera embestida mediática de insultos, calumnias, falsedades contra el bolivarianismo con el objetivo de efectivamente legitimar una posible intervención. La oposición dice contradictoriamente que va a ganar arrolladoramente, pero también dice que va a haber un fraude. Es sospechoso que ya se estén considerando perdedores. Entonces es muy probable que lo que están es protegiéndose ante la posibilidad de una gran derrota electoral. Entonces proclamar desde una vez anticipadamente el fraude y entonces a través de eso legitimar bien desórdenes terroristas internos como los que hubo el año pasado, bien alguna intervención externa de potencias imperiales o de países que actúen como terceros de las potencias imperiales a través de mercenarios paramilitares, etc. Este modus operandi ya se ha establecido como una práctica corriente lamentablemente en los asuntos internacionales y es probable que se utilice en Venezuela. Luis, cuando se trata de Venezuela, ¿cómo se puede diferenciar entre la verdad y la mentira? Bueno, tratándose de Venezuela, gran parte de lo que circula en los medios internacionales es mentira. Se dice que Venezuela es una dictadura cuando es su gobierno durante más de 15 años a resultado de elecciones inobjetables hay separación, independencia de los poderes, se respeta la democracia. De hecho, una prueba de ese respeto que hay a las libertades democráticas es cómo se permite que la propia prensa local difunda los infundios, las mentiras, las falacias más grandes y lo hacen tranquilamente. El año pasado, por ejemplo, circularon unos avisos a página completa y media página convocando una manifestación para derrocar la dictadura, es el gran titular, ¿qué dictadura permite que los diarios, todos los diarios privados publiquen anuncios de página completa llamando a la dictadura y convocando manifestaciones para derrocarla? Entonces, hay que utilizar la racionalidad, hay que examinar críticamente las noticias. Venezuela durante la última década, tú lo sabes muy bien Luis, ha logrado mucho en cuanto a la democratización de los medios de comunicación. Pero, ¿por qué no han hecho lo mismo a nivel internacional para lograr un mejor balance y accesibilidad de la información sobre Venezuela? Efectivamente, Venezuela ha hecho un gran trabajo para democratizar a los medios. Actualmente hay cerca de una decena de televisoras de servicio público y hay una gran red de medios libres, comunitarios y alternativos que tienen en realidad, cuando son audiovisuales, un alcance limitado o un tiraje limitado cuando se trata de medios impresos pero que constituyen una gran red solidaria de alcance comunal. Entonces, a través de ellos ha podido poco a poco el gobierno bensolano ir venciendo la red de infamias y de calumnias que se inventan contra él. Ahora, con respecto a los medios internacionales, imagínense, la comunicación mundial está dominada esencialmente por unos 5 o 6 megamonopolios y los medios internos latinoamericanos repiten lo que esos monopolios dicen y los monopolios repiten lo que dicen los medios internos siempre y cuando sea contra los gobiernos progresistas. Sobre eso no tenemos el menor dominio, desde luego. No podemos en ninguna forma determinar lo que publica o no publican los grandes monopolios de la comunicación sobre Venezuela, que casi siempre es contra Venezuela. Muy agradecida por los comentarios de Luis Brito García y, como siempre, seguiremos muy pendiente de lo que sucede en Venezuela y también lo que se dice sobre Venezuela a nivel internacional. Gracias, Luis Brito García, por estar con nosotros hoy en Detrás de la Noticia. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido un gusto compartir con ustedes estos gratos momentos. Una mentira dicha 100 veces se convierte en una verdad. La estrategia gobeliana que hoy se utiliza para justificar lo injustificable. Verificación de fuentes, autenticidad de la información, diversos analistas, veracidad de la noticia. Siempre hay que ver la información con un ojo crítico para no caer en la mentira. Documentos recientemente hechos públicos han develado como el Pentágono ha gastado cerca de 400 millones de dólares en su plan para equipar y armar y también, bueno, entrenar a mercenarios para infiltrarse en Siria con la intención de derrocar al presidente Bashar al-Assad, una estrategia que ha fracasado. Y eso significa cerca de 2 millones de dólares por cada mercenario para su entrenamiento. Y también las armas que los han estado suministrando. Y hasta el propio presidente Barack Obama ha admitido que su estrategia en Siria ha fracasado. Y ese programa de entrenar y equipar a mercenarios para infiltrarse en Siria solamente alcanzó a cerca de 95 personas, o sea, mercenarios que fueron entrenados por Washington, por las agencias estadounidenses y armadas, por ellos también, que se infiltraran en territorio sirio. Obviamente no han logrado su objetivo. Y ahora el presidente Obama ha confirmado la presencia de tropas estadounidenses, fuerzas especiales en tierra, en territorio sirio, con la misma misión también, supuestamente con la misión de luchar en contra del avance del Estado Islámico. Pero es algo que había prometido el presidente Obama que nunca iba a hacer, nunca iba a enviar tropas de tierra al territorio sirio. Ahora, al mismo tiempo, el gobierno ruso ha comenzado una campaña, una estrategia de acciones directas militares para neutralizar el Estado Islámico y también los grupos terroristas en Siria, que hasta ahora han tenido bastante éxito, mucho más de lo que había logrado Washington durante los últimos años. Escuchamos un comentario sobre ese tema. Las tropas especiales no se desplazan oficialmente. Son especiales precisamente porque son para trabajos clandestinos. Trabajos de cobertura en Siria está la única base naval de Rusia en el Mediterráneo. Hay un interés en desmantelar con un gobierno posterior la presencia rusa en el Mediterráneo. Pero esto ya es una especulación que va más allá de lo que es evidente en la política actual de Estados Unidos. La presencia de Rusia en Siria es una presencia totalmente legítima porque ha sido pedida por el gobierno legítimo de Siria. Y es interesante notar que la aviación militar rusa ha logrado en un mes lo que los norteamericanos con todas las otras fuerzas aéreas aliadas no lograron en 14 meses de presencia. Definitivamente Estados Unidos está despilfarrando dinero en una causa que no es ni siquiera legítima. Washington promovió el conflicto en Siria con la intención de derrocar al presidente Bashar al-Assad. Y más de cuatro años después del comienzo de ese conflicto, con cientos de miles de muertos y desplazados, la estrategia estadounidense ha sido un gran fracaso y una inmensa pérdida de dinero. En lugar de gastar esos millones de dólares en armas y mercenarios para promover la guerra, hubiese sido mejor gastado en el rescate y el bienestar de los millones de sirios que están buscando refugio de una guerra importada a su país. Y la semana pasada no tuvimos una pregunta para ustedes, nuestra audiencia de Detrás de la Noticia, debido a una entrevista especial que sostuvimos con Stephen Donzinger, el abogado que representa a las víctimas en Ecuador de la contaminación de Chevron. Y esperemos que hayan disfrutado de esa entrevista informativa sobre lo nuevo, en ese caso, contra la petrolera estadounidense. Ahora los dejamos con la pregunta de hoy. ¿Cuál ha sido el resultado más importante de la derrota del ALCA en América Latina durante la última década? Mándame sus ideas y comentarios a través de mi cuenta de Twitter, arroba evagollinger, y también en la página web de nuestro programa, en actualidad.rt.com. Gracias por acompañarnos y nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.